Hoy les quiero contar una de mis grandes fortalezas como artista y como pintor. Y es que reconocer lo bueno en nosotros no es soberbia ni orgullo, todo lo contrario, es humildad. Porque la humildad es verdad y la verdad es que estamos llenos de dones y de debilidades. Pues uno de mis grandes dones es pintar animales. Se me va tan bien, tan fácil, es tan orgánico, su estructura, sus colores. Es una de mis grandes potencialidades y debo reconocerlo.